El día de hoy, en nuestro blog de Juan Carlos Paredes Plaza, vamos a hablar acerca del poder de las palabras. Cómo éstas influyen en nuestras vidas y cómo pueden crear o destruir ambientes familiares y laborales. Las palabras tienen un poder, lo sabemos. Nos ayudan a contactar personas, designar y dar forma a lo que nos rodea, identificar al mundo que está frente a nosotros. Sin embargo, jamás debemos olvidar que tienen un papel fundamental en ese diálogo interno entre tú y tu conciencia. Debemos cuidar las palabras que decimos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Por ejemplo, cuando estamos frente a un niño, hay que hablar con cuidado, porque aunque no lo creas, eres un ejemplo para él. Evitar palabras incorrectas o irrespetuosas, porque la palabra crea realidad, ¿cierto? El lenguaje humano, que es la única habilidad que nos diferencia una condición de los demás seres vivos, hace la diferencia. El lenguaje es netamente humano. Nosotros, cuando vemos frente a un niño o una persona, estamos transmitiendo nuestra realidad. El lenguaje es muy bello. Te invito a leer, te invito a reflexionar, te invito a utilizar nuevas palabras cuando estés cerca de tu hijo o hija, un nieto o un niño, ¿ya? Como lo dijimos anteriormente, las palabras definen la realidad y dan forma a la acción y a la convivencia y también a lo que concebimos como humanidad día a día. A través de las palabras y el lenguaje nos relacionamos con el entorno. ¿Tú sabías que mientras más rico es tu lenguaje, más rico es tu mundo interno? El mundo interno que tú posees es un reflejo de cuánto lees, cuánto sabes, cuánto conoces. El lenguaje, como dije anteriormente, es la competencia más excepcional del Homo Sapiens Sapiens. Por eso es tan importante pensar antes de hablar, porque es a través de la comunicación cómo erigimos, de erigir, de crear, levantar nuestras relaciones de respeto o de agresividad. Buenos días, señor. Buenos días, señora. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Un gusto, un agrado, saludarla. No podemos olvidar que en el modo en el cual nos comunicamos, en la forma como nos ven los demás, el lenguaje de hoy, según dice Noam Chomsky, uno de los grandes, gramático, generativista a todos los tiempos y lingüista, dice que es peor que el de ayer, es más práctico, como en el mundo en que vivimos. Juan Carlos, y cuando tú hablas acerca de que las palabras tienen el poder de crear y destruir, ¿a qué te refieres? Claro, las palabras tienen un poder excepcional de crear y poder destruir. El mejor ejemplo de esto lo podemos apreciar en una amistad o en una relación. Cualquier palabra fuera del lugar o que pueda generar algún tipo de malentendido puede provocar la ruptura de un vínculo. Y más encima hoy, cuando nos comunicamos a través de emoji, el lenguaje es muy práctico, es algo muy importante. Hay muchas relaciones que hoy día son a distancia. Y si tú no conoces bien a la persona, quizá una palabra mal entendida, porque, claro, muchos podemos entender la palabra amor, silla, confianza, pero los significantes que tenemos en la mente son distintos unos de otros. Entonces, si no compartimos los mismos significantes, los mismos significados de una palabra, es muy compleja la forma de comunicarse y la otra persona, tu interlocutor, puede entender lo que ella quiere entender y no estar en la misma sintonía tuya. A veces la ausencia de palabras puede provocar algún tipo de problema. En las relaciones de pareja, sobre todo, la comunicación es tremendamente importante. Sin embargo, siempre hay algún secreto o algo que no se le cuenta a la pareja por lo que se denomina por el bien de la pareja. Pero el poder de las palabras es mucho más poderoso. Su capacidad es crear y destruir, ¿cierto? Es como una navaja de doble fiel. Corta hacia arriba y corta hacia abajo. Debemos escucharnos, dedicar a erradicar las afirmaciones negativas. Yo no puedo, yo no quiero. Tanto si tú crees que es verdad como que no, es real para tu mente. Tu mente está ahí para obedecerte, para traer a ti lo que tú piensas a través de tus pensamientos que los construyes, obviamente, con frases y palabras. Hay que abandonar, alejarse de frases como Oye, esto no me queda bien, qué mala cara tengo hoy, no sirvo para nada. Fuera, aléjalo de tu vida porque te va a traer eso a ti. Te vas a convencer y lo peor de todo es que lo haces a nivel inconsciente. Nosotros queremos que las personas sean conscientes de sí mismas y de sus pensamientos. Tú no eres tu hijo. Tú tienes un hijo, ¿cierto? Pero tú no eres tu hijo. Tú tienes un perro, pero no eres tu perro. Tú tienes una mamá o un padre, pero no eres ni tu mamá ni tu padre. Tú eres tú. Y tú eres responsable de lo que tú piensas. Por eso debes ser consciente y darte cuenta de las cosas que ocurren en tu mente al momento de elaborar un discurso, una estructura gramatical que evidencia exactamente lo que tú estás pensando. Tú tienes que dedicarte a ti mismo palabras bonitas. Me quiero, me amo, me respeto. Gracias, Padre Universal. Gracias, Dios. Gracias, Universo. En quien tú creas por estar vivo. Gracias a cientos de miles de billones de células por mantenerme vivo. Gracias a mis pies. Gracias a Dios. Gracias al Universo. Ser agradecido. Me quiero, me amo. Soy una persona buena. Y hacer declaraciones que sean óptimas. Esto no es magia. Esto es ciencia. Esto está hablado por la ciencia. Es decir, todo lo que hablaban los tibetanos, lo que hablaban los chinos, los hindúes, es real. Tienen 5.000 años de trabajo y es verdad. Y la meditación te invita a reflexionar sobre esto. Ellos tienen palabras que se llaman mantras, que se repiten una y otra vez hasta que se internalizan en la mente de una persona. Un hábito en un niño demora 30 días. En un ser humano más adulto, 21. Por eso, todos los días debes reeducar tu vocabulario. Debes alimentar y restaurar tu vocabulario. A medida que vas creciendo y madurando, vas perdiendo el concepto como mágico en la realidad y comienzas a insertarse en una realidad un poco más práctica. Tú debes evitar palabras que son destructivas en tu vida. Soy pobre, no tengo, soy incapaz, no sé, ni siquiera lo intentaré. Por palabras como yo puedo, me quiero, me amo, tengo salud. Soy capaz, lo logro y siempre en tiempo presente. Porque no existe ni el pasado ni el futuro para tu mente. Tu mente siempre está en el presente. Lo que pasa es que divaga con pensamientos hacia el pasado y pensamientos hacia el futuro. Hacia el futuro nos angustiamos por algo que ni siquiera sabemos que podemos hacer y que podemos controlar como las variables externas y al pasado por algo que ya ocurrió. Las palabras, como dije anteriormente, construyen realidades externas e internas y por eso es importante entender el poder constructor de ellas. Recuerda, lee, prepárate. Un vocabulario pobre es sinónimo de una vida pobre. De tus palabras depende tu futuro y si empiezas a cambiar tu vida con palabras positivas, con frases de amor hacia ti, te va a dar cuenta que pronto vas a comenzar a mejorar. Y recuerda esta frase, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan en tu mente. Las palabras quedan en lo más profundo de tu ADN. Por eso es importante que seas consciente acerca del poder de las palabras. Bueno, hemos compartido algunos pensamientos, ideas, que sabemos que son importantes para ti en este blog de contenidos y aprendizajes con tu amigo Juan Carlos Paredes Plaza.